En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Muy buenas tardes. Y pues es importante que es un espacio para fortalecernos también durante la formación profesional en estos temas tan valiosos que se hacen imprescindibles para las futuras contrataciones laborales que podamos enfrentarnos. Para ello, tenemos a dos invitados muy especiales de la Escuela de Administración. Tenemos con nosotros a la expositora Nidia Vega Artavia. Ella es coordinadora de la Cátedra de Recursos Humanos de la Escuela de Ciencias de la Administración de la UNED. Es máster en Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos de la ULACID. Doctoranda en Dirección de Empresas de la Universidad de Valencia, España. Cuenta con 22 años de experiencia como docente, profesora universitaria en instituciones tanto públicas como privadas, lo cual nos va a hacer muy valioso en este espacio. Y también como investigadora en temas de la administración, la responsabilidad social, empresarial y la calidad de vida en el trabajo. Así que ahorita le vamos a dar el pase a doña Nidia, pero también vamos a presentar a el compañero Cristian Méndez. Don Cristian también es de la Escuela de Administración de la UNED. Él tiene una licenciatura en Administración de Negocios y una maestría también en Administración de Recursos Humanos. Ambos títulos de la Universidad de la Latinoamericana de Ciencia y Tecnología ULACID. Él también se ha desempeñado como docente, es profesor, tutor en la Universidad Estatal a Distancia, específicamente en la Cátedra de Recursos Humanos y profesor en la Universidad Autónoma de Centroamérica en la Cátedra de Administración de Negocios. Actualmente también es profesional y ha ejercido como director de Recursos Humanos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Y pues en sus múltiples ocupaciones también ha sido presidente de una comisión interna de teletrabajo en el MOP. Ha participado en una comisión interinstitucional a nivel nacional de teletrabajo y ha sido panelista en actividades internacionales con temas como la gestión del recurso humano para organizaciones como la Agencia de Cooperación Española y el Centro Latinoamericano para el Desarrollo en países como Paraguay, Bolivia, Guatemala y Colombia. Así que a ambos muy buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por querer compartir con nosotros esa amplia experiencia en un tema tan valioso y tan necesario como es en la formación académica, el adquirir y desarrollar o bien potenciar habilidades blandas. Así que les dejo en compañía de doña Nidia y don Cristian que nos van a compartir una linda exposición en la tarde de hoy. Adelante. Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar de las habilidades blandas y cómo estas habilidades tienen una influencia en el desarrollo de las actividades laborales y de la vida. porque las habilidades blandas no sirven no solo para trabajar, las habilidades blandas son necesarias en la vida diaria en el quehacer de cada momento. El desarrollo de las habilidades blandas en una persona profesional del siglo XXI. La revolución tecnológica y la comunicación ha sido muy, ha dado un giro muy grande para el siglo XXI. Hay nuevas formas de hacer las cosas. Si nosotros hablamos de tecnología, la tecnología es la forma de hacer las cosas y nosotros como seres humanos hemos sido influenciados por la tecnología desde la invención de la rueda, desde la invención de la agricultura. ¿Por qué? Porque como es una forma de hacer las cosas siempre, eso es lo que nos ha permitido desarrollarnos a lo largo de la historia de la humanidad. Ahora cuando hablamos de tecnología estamos hablando de los teléfonos celulares, de las computadoras, de los carros autónomos, de la generación de energía solar. O sea, podemos hablar de una cantidad enorme de opciones que hemos ido desarrollando en la humanidad. Son nuevas formas de hacer las cosas. Estamos conectados 24 horas al día de los 7 días de la semana. Nos comunicamos. Vamos a ver, el teléfono celular no es solo un medio de comunicación. Ustedes y yo lo usamos para infinidad de cosas. Ahí los estudiantes reciben clases. Es muy común que los chicos, ese es el medio que tienen para recibir la lección. También para mandar las tareas. Entonces el teléfono es más allá de un WhatsApp, de usar Skype, de hablar con mis amigos, de conectarme con mis familiares y mis amigos, sino que va más allá. Entonces tenemos las videollamadas y las videoconferencias como esta que estamos compartiendo en esta tarde. Los recursos humanos de cara al siglo XXI. Hoy en día los recursos humanos están enfocados en la persona. Eso es lo que nos dice la OIT, ¿verdad? Entonces está centrado en el ser humano. El ser humano debe demostrar en su quehacer diario responsabilidad, capacidad para adaptarse, liderazgo. Debe aprender a manejar la tecnología. Y si no, pues pregunta, porque para eso estamos, para irnos asesorando. Y entonces el proceso de aprendizaje es continuo a lo largo de la vida. Y la persona que tiene habilidades blandas, entonces tiene esa capacidad para ir acomodándose a las necesidades del ambiente. Es una persona independiente. Es una habilidad importante que tenemos en el siglo XXI y tiene un amplio perfil. Eso quiere decir que no es solamente que me formo académicamente en una carrera universitaria, sino que aprendo otro tipo de actividades o oficios. Al ser un enfoque centrado en el ser humano, se requiere mayor inversión. Las empresas van a requerir mayor inversión en las capacidades de las personas. Sobre todo formación, en lo que les decía hace un momento. O sea, no es solo formarme académicamente, sino que va la capacitación y el desarrollo de las personas en, no solo en su puesto de trabajo, sino en su profesión y en otras actividades que puede aprender. Están las instrucciones de trabajo. Por eso es que está enfocado en el ser humano. Porque las instrucciones de trabajo en las empresas deben de ir dirigidas a la persona, no al puesto. Porque muchas veces, ok, nosotros llegamos a las empresas y nos encontramos los perfiles del puesto. Bueno, ese es el perfil del puesto. Ahora, ¿cuál es el perfil de la persona? Entonces, las instrucciones de trabajo tienen que adaptarse al perfil de la persona, no solo al perfil del puesto. Claro, la persona en el proceso de formación, de capacitación y desarrollo se va adaptando a esas necesidades. El trabajo decente. Bueno, el trabajo decente es un, cuando hablamos que la OIT nos dice la importancia del trabajo decente, estamos hablando de aquel trabajo en donde la persona no solamente se le respetan sus derechos laborales, sino que también tiene seguridad, calidad de vida en el trabajo, tiene higiene ocupacional, tiene médico de empresa, ¿verdad? Eso es un trabajo decente. O sea, va más allá del cumplimiento de las leyes. Es una responsabilidad social que va hacia el trabajador. Y debe ser sostenible, sostenible con el ambiente y sostenible con las necesidades de las personas. Las empresas, a través de su estrategia y su estructura organizacional, se han visto modificadas. Ya no vemos aquellas jerarquías en donde encontramos aquello piramidal, donde arriba está el jefe y el director y vienen las direcciones, la jefatura, los mandos medios. Hoy en día estamos, estamos siendo desplazados, estamos desplazando esas, esas estructuras organizacionales por equipos de trabajo. Y las tecnologías están modificando o van cambiando la forma en que las organizaciones trabajan mediante nuevas herramientas como la nube, las big data, eso es muy importante que aprendamos a manejarlos. Aquí en la Universidad Estatal a distancia los estudiantes les enseñamos a utilizar bases de datos. ¿Por qué? Porque si desde que usted es estudiante aprende el dominio de las bases de datos, cuando usted se ingresa al mercado laboral, usted va a tener esa habilidad desarrollada que le va a permitir tener la habilidad, tener la destreza de encontrar información en un momento dado y los entornos sociales. Las nuevas generaciones que buscan, ok, ya hemos hablado de las empresas, ahora que buscan las personas, que buscan las nuevas generaciones, cuando buscan un trabajo, buscan cumplir con un propósito, tener oportunidades de desarrollarse en ese lugar. Comunicación continua con mis compañeros, con las jefaturas, con las gerencias, con el entorno en que nos desenvolvemos. ¿Qué buscan más que un jefe? Un coach, una persona que los dirija, que los acompañe y que los impulse a lo largo de su vida laboral. Un gerente que aproveche sus fortalezas en lugar de obsesionarse con las debilidades, o sea, cuando hay una evaluación del desempeño, ir más allá de identificar aquellas fallas o errores, sino que más bien incentivar, bueno, a desarrollar oportunidades de mejora, pero también incentivar y fortalecer todas las habilidades y todas las fortalezas que tiene el trabajador. Las nuevas generaciones ven en el trabajo y la vida como elementos interconectados. Por eso es que a ellos, a las nuevas generaciones, se les facilita más trabajar desde la casa, ¿verdad? O desde otros sitios que no son específicamente un lugar encerrado en una oficina. ¿Por qué? Porque constantemente están interconectados. Y quieren que su trabajo sea parte de su identidad. Las habilidades que demanda el mercado laboral, bueno, ¿qué pide el mercado laboral? Aprendizaje permanente, capacidad de adaptación a los cambios constantes. Esto hace que las organizaciones requieran que las personas, unas personas con un alto perfil y de conocimientos con habilidades de conectarse con otros para el logro de metas y objetivos. O sea, el mercado laboral necesita esa gente. Que no solamente hay un plan estratégico de la organización, sino que ellos van a aportar el cumplimiento de las metas y objetivos que se plantean en un plan estratégico determinado. Y pueden proponer opciones de, para realizar otras actividades que me permitan llegar a esos objetivos en nuevas formas de trabajo. Las habilidades de las personas profesionales. Bueno, tenemos las hard skills y tenemos las soft skills. O sea, las habilidades fuertes, ¿verdad? Y las habilidades blandas. Cuando nosotros hablamos de habilidades fuertes, son aquellas habilidades que son fáciles de medir a través de la información y el conocimiento. Por ejemplo, ah, bueno, esta persona tiene habilidad para escribir a máquina. Tiene habilidad para manejar. Tiene habilidad, o sea, esas habilidades, esas, ok, esas habilidades técnicas para el desarrollo de un puesto de trabajo. Tiene el conocimiento técnico que adquirió de su formación académica. Ok, porque puede que alguien académicamente sea un genio, ¿verdad? Ese tipo de estudiante que se sabe toda la materia de memoria y la puede recitar. Eso es una buena habilidad, qué bien. Pero ahora, ¿cuándo nosotros vamos a medir eso en habilidades blandas? Esas son más difíciles de medir porque son competencias sociales y habilidades sociales. O sea, ¿cómo aplico el conocimiento en mi puesto de trabajo y en la relación con las otras personas? Entonces, ya no voy a repetir el vocabulario técnico de mi profesión, sino que ahora voy a implementar eso que aprendí en mis actividades laborales. Las habilidades técnicas se identifican con todo el conocimiento académico curricular en el proceso formativo. Pero vean el dato tan interesante. El 15% del éxito de las actividades profesionales y laborales la genera el conocimiento técnico especializado en cada individuo. Mientras que el 85% de ese éxito en actividades laborales y profesionales radica en las actividades blandas. Las habilidades blandas son atributos y características que tiene una persona que le permite interactuar con otras de manera efectiva. Tiene que ver con actitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y valores adquiridos. Eso es muy importante porque en la administración y en la vida los valores siempre van a ser el motor que nos lleva a hacer las cosas bien hechas. Son un conjunto de estrellas que permiten desempeñarse mejor en relaciones laborales y profesionales. Las habilidades blandas más buscadas. ¿Qué es lo que más se busca cuando estamos buscando un perfil profesional? Habilidades comunicativas y de relacionamiento. Creatividad e innovación. Eso es una habilidad que no todo el mundo tiene. Crear e innovar en un puesto de trabajo, en una actividad que ustedes desarrollen en la vida. Capacidad para trabajar en equipo. A veces cuando les dejamos tareas a los estudiantes. Yo tengo muchos años de trabajar en docencia. Entonces uno les deja un proyecto y les dice, tiene que ser en grupos. Profesora, por favor, usted me puede autorizar a hacerlo individual. Es que yo no puedo, no me logro poner de acuerdo. No, vamos a ver. Trabajo de grupo. Porque en las empresas ustedes van a trabajar en equipo. Y siempre el trabajo en equipo debe ser, debe caracterizarnos. Es una habilidad blanda. Esa es la capacidad. La responsabilidad es que si ustedes tienen que entregar una tarea, no la tienen que dejar para las 11 y 59 porque el entorno se cierra a esa hora. O sea, en la medida de lo posible, desde que se les deja la actividad, empezar a desarrollarla. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lleguen a trabajar y ustedes tengan que entregar un informe, ustedes deben de tener preparado el informe con tiempo. No puede llegar a decirle al jefe, ay, se me olvidó, se me dañó la computadora. Es que lo metí en una llave maya y no sé. No, ustedes tienen que buscar alternativas en donde guardar ese trabajo en la nube para que cuando lo tengan que entregar, nada más lo tengan que trasladar. La honestidad siempre es importante. La capacidad, el compromiso y empatía. Ser empáticos con los demás y tener un compromiso con ustedes mismos en primer lugar. Cada ser humano debe tener un compromiso consigo mismo. Ah, mira, que voy a hacer ejercicio. Bueno, ¿a qué hora? No, no, este, bueno, yo me tengo que enfocar. Estoy haciendo un trabajo de la universidad. Bueno, ¿cuántas horas le voy a dedicar ese trabajo? Y en lugar de ver televisión o reunirme con mis amigos, voy, saco el trabajo. Cuando lo terminé, me voy y me reúno. Entonces, eso se llama compromiso con mi persona. Entonces, igual, cuando yo aprendo a ser comprometido conmigo, aprendo a ser comprometido con los demás, con la empresa donde trabajo, con mi familia, con mi comunidad, ¿verdad? Luego está la proactividad para la resolución de problemas. Siempre, en la vida siempre hay problemas. En toda relación humana hay problemas. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta? Que tiene, hay que desarrollar la habilidad para enfrentarlos. Para bien o para mal, el problema hay que resolverlo. Entonces, tener la habilidad para enfrentar esos problemas y resolverlos. En el ámbito académico, ser conscientes de la formación de estudiantes para que desarrollen habilidades transversales. Entonces, desde los procesos académicos, en las cátedras, se debe hacer una formación transversal de los estudiantes en los planes de estudio. No vamos a convertirlos en máquinas de conocimiento empírico, sino que en los cursos se van a combinar los conocimientos técnicos con la lectura crítica. Análisis de casos, ver la realidad que pasa en las empresas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ustedes como estudiantes a lo largo de la vida, como profesionales, posteriormente puedan argumentar con liderazgo y expresión. Y formar personas íntegras en el área del saber. El aprendizaje invisible, una nueva ecología de la educación. ¿Cómo es un proceso de aprendizaje en tiempos de globalización? Oigan la pregunta. ¿Cómo es un proceso de aprendizaje en tiempos de globalización hiperconectada, plana y en real? Bueno, el papel que juega la empresa, la escuela, cuál sería, cuál sería ese papel que juega la escuela, la universidad, y cómo puede aprender en todo contexto y en todo momento. Ok. Ustedes deben de aprovechar, y nosotros como educadores, como formadores de las personas en las universidades, el aprendizaje formal, formal learning. Es el aprendizaje ofrecido en un centro de educación o formación. Tiene un carácter estructurado y concluye con una certificación. El aprendizaje formal es intencional. Ustedes se matriculan en una universidad, reciben cierta cantidad de créditos, obtienen el grado de diplomado, el grado de bachillerato, el grado de licenciatura. Eso es aprendizaje formal. Pero no nos podemos quedar con eso. Tenemos que ir al informal learning. ¿Qué pasa? Aquí vamos en ese aprendizaje informal. Ese cómo se obtiene. Se obtiene a través de actividades de la vida cotidiana relacionadas con el trabajo, la familia, la diversión. La diversión nos enseña muchas cosas. No está estructurado y normalmente no conduce a una certificación. La persona adquiere conocimientos en los ambientes formales y también en los entornos no formales. Y es así como se prepara la persona para la vida. Los retos de los recursos humanos en el siglo XXI. Bueno, promover una formación integral que le permita a las jóvenes desarrollar habilidades técnicas que le permitan insertarse en el mercado laboral. Ok, ya yo tengo un bachillerato o tengo una licenciatura en administración de recursos humanos, que es mi especialidad. Y entonces ahora sí me voy a trabajar, me voy a buscar trabajo. Pero es necesario además tener habilidades blandas que le contribuyan a mantenerse en ese trabajo. Porque podemos encontrar el trabajo, nos insertamos en el mercado laboral. Pero ahora, ¿cómo nos mantenemos dentro de él? Por las habilidades blandas. Entonces, muchas gracias, jóvenes y público en general. Excelente, muchas gracias a doña Nidia. Y le vamos a compartir el espacio a don Cristian Méndez para que él también nos complemente este tema tan importante y valioso. Bueno, muy buenas tardes. Un honor estar aquí en este Weimar. Siguiendo la misma línea que mi antecesora, doña Nidia, yo voy a compartir con ustedes las experiencias laborales que hemos tenido en una institución pública tan importante como es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en un tema que hoy es de la actualidad como es el tema del teletrabajo. Y vamos a enfocarlo y voy a explicarles cuáles son precisamente esas habilidades blandas que nosotros hemos determinado aquí mediante estudios técnicos y perfiles de puestos que deben de tener precisamente lo que le estamos midiendo nosotros a todos los funcionarios que desean acogerse a esa modalidad de teletrabajo. Hoy en día que se ha convertido en algo tan trascendental, en una nueva modalidad del trabajo, que si ya venía con algún auge antes de la pandemia del COVID, después de la pandemia ha tomado nuevamente un auge mayor e inclusive ha servido de convencimiento para que muchas jefaturas y muchos funcionarios precisamente crean en el teletrabajo comunitario. Vamos a compartir la pantalla. Muy bien, yo quería iniciar mi presentación también haciéndole un poquitito de historia de la institución en la cual en estos momentos voy a tomar de ejemplo, y la historia también del teletrabajo a nivel nacional, estamos hablando de una institución como es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes que tiene 3.800 empleados alrededor de todo el país, en donde hay servicios básicos de atención a la ciudadanía y que es una institución que impacta mucho en el desarrollo del país desde la parte de transportes, desde la parte de construcción como tal. El tema del teletrabajo a nivel de gobierno se inicia o toma auge precisamente a partir del 2013, que es cuando mediante decreto ejecutivo se incentiva el teletrabajo tanto para el sector público como para el sector privado, específicamente nosotros en el ministerio como parte de los programas que manejamos de incentivos y beneficios y específicamente en el departamento de salud ocupacional, que es donde se cuentan con los especialistas, con las personas que detallan precisamente qué tipo de habilidades son las que deben de tener los teletrabajadores que se sometan a esta nueva modalidad. Es cuando empezamos entonces a partir de esa fecha con el impulso y con la implementación de lo que nos obligaba a la legislación del teletrabajo. Aquí indicar que la legislación indica que todas las instituciones deberían de tener al menos el 10% de personas en la modalidad de teletrabajo. Aquí les cuento que una vez que salió publicado esto, uno de los primeros pasos fue conformar una comisión interna que estuvo conformada por puestos claves dentro de la institución que implementamos, las áreas de recursos humanos, parte jurídica, porque había que conformar una comisión que fuera la que generara todas las políticas y lineamientos, porque hasta ese momento no teníamos nada. Después de que ya formamos la comisión nos dimos a la tarea de conformar y diseñar un reglamento, el cual fue aprobado, y ahí es donde se establecieron las reglas claras del juego como tal. Y luego ya entramos en la definición de perfiles, precisamente en el área de recursos humanos, para ver cuáles de los funcionarios eran los que podrían ser sujetos a optar por esa modalidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no todo mundo y no todo puesto tampoco puede ser un teletrabajador, ¿verdad? Entonces teníamos que definir una serie de parámetros, teníamos que definir una serie de perfiles también, que vamos a ir viendo ahorita en el transcurso de mi presentación, de qué específicamente era lo que íbamos a solicitarle, íbamos a medir en los trabajadores y también en los jefes, porque vamos a ir viendo que el teletrabajo tiene, como lo explicaba la doña Nidia, muy bien, ciertas habilidades que deben de tener tanto la persona que teletrabaja como el jefe como tal, ¿verdad? Porque esto viene a cambiarnos un poco el chido y la modalidad a la que todos normalmente estamos acostumbrados. Entonces aquí, por medio del Departamento de Salud Ocupacional, con muchos especialistas, psicólogos, sociólogos, empezamos a medir, a investigar, para ver qué habilidades eran las que le íbamos a pedir a los trabajadores que iban a someterse a todo este proceso como tal. Una vez que ya teníamos esas habilidades, que ya teníamos también los perfiles de los funcionarios que iban a someterse al teletrabajo, entonces ahora sí nos tocó la selección de las pruebas psicológicas, la selección de las baterías que nos permitieran precisamente medir si las personas eran aptos o no para optar por esta modalidad de teletrabajo y así fue como lo fuimos desarrollando. Aquí tal vez hacemos un paréntesis en lo que era el teletrabajo formal, antes de la pandemia y posterior a la pandemia. En la institución, por ejemplo, tuvimos alrededor de 150 funcionarios que fueron los que pasaron por todo este proceso, por toda esta batería de pruebas, de entrevistas, ellos, los jefaturas, y que cumplían con todo el requisito formal para ser personas teletrabajables, que estaban adaptados precisamente a esas habilidades blandas que nosotros estábamos solicitando, ¿verdad? Pero se viene la época de la pandemia, entonces donde ya, por directrices que ha emitido del gobierno, el Ministerio de Salud, se abre un poco y ya se crea una modalidad temporal de teletrabajo. Entonces, este grupo, pues, como era una cuestión de riesgo, de protección de la vida, de proteger a aquellas personas que podían tener algún tipo de contagio, de adaptar a las instituciones, entonces se da una modalidad abierta donde simplemente confirmar un contrato temporal a las personas se les daba el beneficio del teletrabajo y la responsabilidad caía mucho en las jefaturas como tal del control, de la verificación de resultados, de todo ese tipo de elementos que conlleva el teletrabajo no tan estructurado, pero como consecuencia de la pandemia. Y ahí entonces donde en el Ministerio llegamos a tener hasta 1.200 personas teletrabajando. Hoy en día ya ha venido paulatinamente regresando a sus funciones y en actualidad tenemos alrededor de 600 personas teletrabajando. De esas, como les he explicado, 150 pasaron por todos los procesos de pruebas de baterías y hay un porcentaje que no han pasado, que lógicamente vamos a esperar ya conforme a este regreso paulatino que está decretando el mismo gobierno, entonces irlos metiendo y irles aplicando ya las pruebas para que ya sean teletrabajadores. Experiencias aprendidas y experiencias de las jefaturas. Bueno, antes de la pandemia teníamos muchas jefaturas que no creían en el teletrabajo, que decían que eso no, y los mismos funcionarios, pero la pandemia nos sirvió para demostrar que efectivamente el teletrabajo es una nueva modalidad que es productiva, que se tienen que establecer los controles respectivos y que por lo tanto es un beneficio tanto para la persona, para los funcionarios, porque también dentro de su ámbito adquiere una mejor calidad de vida y también un beneficio para la institución, porque se puede medir con parámetros, con lo que nosotros llamamos aquí todos los targets, ¿verdad?, para verificar que estén cumpliendo con el trabajo como tal. Entonces, nos vino más bien a convencer a muchas jefaturas, a muchos funcionarios que no creían y para ahora sí someterse a esos procesos psicológicos, a esa batería de pruebas para ya verificar si todos los funcionarios tienen esas habilidades blandas precisamente que estamos pidiéndole que debe de tener una persona que se somete al teletrabajo y la jefatura como tal. Aquí nosotros, en ese primer análisis que realizamos en la institución, determinamos algunas, voy a poner el puntero para marcar, algunas ocupaciones dentro de todas las que tenemos en la institución que eran las que más se acoplaban precisamente a esa modalidad de teletrabajo, dentro de las cuales teníamos profesiones como la abogacía, la administración en todas sus áreas como la parte de administración general, recursos humanos, administración pública, mercadeo, contabilidad, profesionales en comunicación colectiva, ingeniería industrial, periodismo, psicología y diferentes puestos técnicos, que eran esas ocupaciones que nosotros determinamos que por sus funciones podían someterse a la modalidad del teletrabajo y que estas profesiones realizaban tareas de análisis, de asesoría, de digitación, de cálculo, de planificación, de redacción de documentos, de revisión de mismos documentos y de una serie de soportes de las mismas actividades como tal. Luego, producto del análisis, nosotros identificamos, y los profesionales, una serie de criterios que llamamos los criterios propicios, ¿verdad? Y cuando hablamos de los criterios propicios eran ya metiéndonos precisamente en la medición de esas habilidades de lo que las personas deberían de tener. Entonces, definimos aspectos como tener una actitud personal de responsabilidad y compromiso, que su núcleo familiar, ¿verdad?, que estuviera bien ordenado, bien compuesto por todo lo que lo conformaban, que tuvieran ambientes familiares tranquilos como tal, que tuvieran para la institución por lo menos mínimo un año y medio de laborar para la dependencia. Y también definimos, aquí le llamamos criterios excluyentes, pero también a nivel interno lo manejábamos como algunos criterios que podían ocasionar un riesgo. ¿Un riesgo por qué? Porque por las características propias de los trabajadores pudiese ser que estos criterios nos dieran un indicador de que esa persona no podía ser sometida al teletrabajo, que no cumpliera con alguna de esas habilidades. Entonces, tenemos aspectos, definimos como que la persona hubiese tenido asistencia irregular. ¿Y por qué? Bueno, porque si tenía esa tendencia, probablemente a futuro iba a costar más controlarlo estando desde la casa, que fuera sujeto a faltas disciplinares y qué tipo de faltas, que tuvieran tipos de afectación salud mental, principalmente de esas personas que a lo mejor llevaban tratamientos en la institución y que su sistema de socialización, pues, tuviera algunas condicionantes ahí desde un punto de vista psicológico, ¿no? Y que más bien el derecho de estar compartiendo en la institución, de socializar, le beneficiara. Aspectos de labores de supervisión, en algún momento cuando hablábamos de las funciones de jefatura, que los jefes se dieron un poco renuentes, y tareas de atención personal como tal. Y producto de todos estos análisis, pues, nosotros definimos un stock, o lo que llamamos de baterías, para medir esas habilidades, que aquí se las menciono, que era un test de cuestionario de personalidad situacional, lo que se conoce como el test del Big Find, de los cinco grandes componentes, el test personal de DIS, y una entrevista psicológica, que estas baterías se les aplicaba a todos los funcionarios que querían someterse a la modalidad, y algunas también a las jefaturas como tal. Esto fue lo que aplicamos, porque eran los recursos que teníamos, estamos también tratando de aplicar en este momento de comprar, de adquirir algunas otras pruebas que nos vengan a medir aún más ese nivel, ¿verdad? De tener mayor precisión de esas habilidades que deberían de tener las personas. Y nosotros definimos en tres grandes áreas esas competencias, esas habilidades que deberían de tener. Entonces, primero las desarrollamos a un nivel individual, y ahí empezamos a definir que estas personas deberían de tener las siguientes habilidades, que tienen que tener automotivación, estabilidad emocional, seguridad en sí mismo, adaptación al cambio, en el ambiente laboral, que tuvieran capacidad de organización, compromiso con la tarea, un enfoque a resultados, y a nivel interpersonal, igual que tuvieran un manejo importante de la inteligencia emocional, de la cooperación, de comunicación. Entonces, estos fueron producto de todo ese análisis, como les indicaba al inicio de mi presentación, todas las habilidades que nosotros requerimos, y que logramos establecer como básicas en esas personas que iban a someterse al teletrabajo. Aquí las que indica alta, era la que para nosotros, o definimos que eran las que las personas deberían de tener, y sacar una calificación en las baterías, en las pruebas de baterías, que enfocamos de una manera básica. Y, bueno, pues aquí definimos los grados, cuando hablábamos de un grado A, que eran una marca de nivel de desarrollo alto, un nivel bueno, y C, para casos que a lo mejor no se adaptaban, precisamente los que sacaban C, que tenían algún problema de extensión. Y aquí, bueno, voy a hablar un poquitito cada una de esas habilidades, ¿verdad?, que nosotros definimos cuando hablamos de las competencias, de las habilidades individuales, entonces, bueno, el primer caso, la automotivación, ¿verdad?, necesitábamos, se definió esa habilidad, porque precisamente se requerían personas que se automotivaran, que tuvieran ese poder de, ¿verdad?, de establecer sus objetivos, de establecer su desempeño, de aprovechar al máximo los recursos que tenían como una habilidad. Luego la parte de estabilidad emocional, ¿verdad?, de la persona, era muy importante que fueran personas que, dentro de esta habilidad, que tuvieran ese grado de equilibrio, digámoslo así, ¿verdad?, del dominio de sí mismo, ¿verdad?, porque al inicio les decía que el hecho también de teletrabajar, pedir estas habilidades, hay personas que probablemente no cumplían o nos quedaban de alguna habilidad, porque hay trabajadores que a lo mejor requieren socializar mucho, que no son de estar en la casa metidos, o estar solos, o compartir, entonces, más bien, ellos tienen una necesidad de socialización, entonces había que medir precisamente esa parte, ¿verdad?, de esa estabilidad, que el hecho de estar metidos en la casa, trabajando y todo, les pudiera crear alguna distorsión a nivel emocional, entonces definimos esa habilidad, la parte de estabilidad emocional, que fueran personas que se les pudiera medir la seguridad en sí mismo, ¿verdad?, la seguridad de lo que hacen las cosas, de ser personas muy activas, que sean capaces de realizar el trabajo con éxito, ¿verdad?, que sepan de que lo que están haciendo, lo están haciendo bien, que lo están haciendo de una forma coordinada, y por supuesto también la adaptación al cambio, ¿verdad?, a todos los cambios que nos demanda hoy el entorno, todos los cambios que nos demanda hoy el mercado como tal. Entonces ese era el grupo de habilidades desde un punto de vista individual, igual todas las clasificamos por grado A, B o C, de conformidad a la escala que cada uno tuviera. Luego las competencias laborales, las habilidades laborales, como digamos capacidad de organización, ¿verdad?, de personas que tuvieran esa virtud de organizarse bien internamente, de distribuir bien el trabajo, la acción, que tuvieran conocimiento de los plazos que tienen que cumplir, ¿verdad?, de todas las tareas que tienen que ejecutar, que fueran personas de otra habilidad comprometidos con la tarea, ¿verdad?, con las labores, con las específicas que tienen que tener eso, que estuvieran alineados con esa conducta, con esa actitud, con los valores, principios, etcétera, y que tuvieran un enfoque resultado, ¿verdad? Cuando hablamos de un enfoque resultado, nos rimos porque precisamente el teletrabajo se mide por resultados. Si la persona es buena o mala es porque los resultados, porque cumple con los parámetros, cumple con, como decía, con esos targets que cada uno definió, que cada jefatura le definió de lo que debe de cumplir, cuántos informes debe de hacer, cuántos acciones, cuántos movimientos de personal. Entonces, tenían que ser personas con esa capacidad de resultados como tal, ¿verdad?, que estuvieran comprometidos de orientar el esfuerzo, adquirir los resultados que cada uno le define desde su ámbito de trabajo. Y las competencias interpersonales, cuando hablamos de una inteligencia emocional, ¿verdad?, que ya es una habilidad para el manejo de las emociones, con uno mismo y con las demás personas, ¿verdad? Entonces, ahí es muy importante la parte de cooperación, ¿verdad?, de equilibrar ese compromiso de trabajo en equipo, de ayudar, de compartir, de definir sus propias periodidades, sus objetivos, y una capacidad básica, una habilidad de comunicación, ¿verdad?, que es la forma en que una persona se puede comunicar, de transmitir esas ideas, esa información clara, de hablar, de todos los mecanismos que una persona puede tener para comunicarse. Entonces, este era, todos estos eran las habilidades que nosotros definimos y que cada una de las pruebas que les mencioné anteriormente iban a medir para ver si los trabajadores las tenían y podían ser actos para la someterse al teletrabajo como tal. Bueno, aquí los criterios de evaluación, ¿verdad?, entonces esto lo voy a pasar ahí, donde, cómo los definimos, ¿verdad?, de forma cuantitativa, lo que debería tener todo aquí importante es que cada una de las competencias, de las habilidades que mencioné anteriormente era evaluada individualmente y después se hacía un porcentaje a nivel general que eran los que analizaban los psicólogos para al final dar un resultado, ¿verdad?, de la persona, del trabajador, y como les decía también, de algunas jefaturas que le aplicamos también esta batería de pruebas para determinar si los jefes también eran actos de poder supervisar, de poder tener trabajadores bajo esta modalidad, ¿verdad?, porque había jefaturas que a veces no salían y que no tienen esa habilidad precisamente de supervisión, de control sobre una persona que tenían teletrabajando. Aquí les describo el procedimiento que nosotros establecimos en la institución, que lo primero era, se recibía la solicitud, ¿verdad?, por parte de la persona, como se produjo en la jefatura, se programaba una cita para conversar, para ver a la persona, y luego se les hacía firmar un consentimiento, ¿verdad?, que era como la primera parte, para luego entrar en lo que era la aplicación de las pruebas psicológicas, todas las que mencioné anteriormente, más la entrevista que se aplicaba tanto a la persona como al mismo jefe, ¿verdad? Aquí, producto del, es importante explicar que producto de la experiencia que hemos tenido muchas veces, esta entrevista a veces la aplicamos aquí, en esta segunda etapa, porque cuando consideramos que un jefe a lo mejor no tiene el compromiso, que no tiene claro lo que involucra el evaluar a una persona para ver si cumple con todos los parámetros del teletrabajo, entonces, pasábamos la entrevista de la jefatura aquí para ver si la persona tenía claro, si ese jefe tenía claro, y si también la persona, él consideraba que podía tener las habilidades para someterse a esta modalidad, y luego se preparaban, bueno, el informe, y aquí muy importante que siempre al final el proceso cumplía con una devolución de resultados, digamos que una retroalimentación, un backup, ¿para qué?, para decirle a la persona cuál fue el resultado de sus pruebas, en qué habilidades salió fuerte, en qué habilidades no salió fuerte, y esto igual, esta misma devolución de resultados se le aplicaba tanto a las personas que pasaban toda la batería de pruebas, como a los que no la pasaban, entonces, era una retroalimentación, un feedback que le hacíamos a la persona, o se las hacemos todavía, para el psicólogo que le aplicó las pruebas, para decirle, bueno, cuáles son sus habilidades, cuáles son muy fuertes, en cuáles debe de mejorar, etcétera, etcétera, o sea, es una devolución de resultados que hacemos como tal. Aquí, tal vez la distribución del tiempo, ¿verdad?, todos los estudios del tiempo que duramos en aplicar cada una de las pruebas, ¿verdad?, que cronológicamente las pruebas se aplican durante dos a tres horas, la entrevista alrededor de treinta minutos, la evaluación una hora treinta, y la entrevista con la jefatura alrededor de treinta minutos como tal. Aquí, bueno, ya para ir culminando mi presentación, con el tiempo establecido, este es el manejo 1, que es donde se hace la devolución del informe de los resultados a la persona, y ahí lo que hablamos antes del consentimiento, porque es muy importante para nosotros como institución, que la persona, antes de someterse a todas las baterías de pruebas y todo, pues nos firme precisamente un consentimiento con alguna de las cláusulas de los riesgos, de los beneficios, del compromiso también que adquiere si logra ser una persona, someterse al teletrabajo y pasar toda la batería de pruebas, entonces de él, de algunos aspectos importantes que nosotros establecimos desde un inicio en ese reglamento que establecimos que tiene que haber un consentimiento informado de la persona de donde adquiere ese compromiso y de donde también se estipule que no cumplir, ¿verdad?, con alguno de los pasos del proceso, pues automáticamente se estaría desechando como tal. Bueno, espero haber cumplido, creo que sí, con el tiempo de los 20 minutos, traté de hacerlo más resumido y les agradezco y eso fue mi participación en este tema tan importante y en la definición de habilidades incluido una modalidad que hoy es vital como es el teletrabajo en cualquier institución, en cualquier empresa como tal, así que muchas gracias y estoy atento, estoy atento. Claro que sí, don Cristian y doña Nidia, si gustan, pueden encender un momentito la cámara, ambos, no hay ningún problema, bueno, definitivamente un tema que da para muchísimo más, ¿verdad?, es un tema increíblemente actual, un tema que necesitamos reforzar muchísimo nuestras y nuestros estudiantes tanto de secundaria como universitarios, ¿verdad?, que están en sus procesos de formación, habilidades que buscan complementar la formación definitivamente para un buen desarrollo profesional, ¿verdad?, como son las habilidades blandas y que a su vez ahora las hemos visto como son necesarias y requeridas para la ejecución del teletrabajo, ¿verdad?, efectivamente el teletrabajo ha venido a transformar nuestra forma de ejercicio, de la profesión, de la disciplina, ¿verdad?, ha venido a presentarnos nuevos retos también en la formación de estos y estos profesionales y, bueno, sorprende incluso cómo el teletrabajo requiere, ¿verdad?, también de estas habilidades ya no solo decir las conozco, sé que existen, sino las pongo en práctica, ¿verdad?, como son la organización, el compromiso, el trabajar por resultados, ¿verdad?, también y, bueno, increíble que hasta la inteligencia emocional juegue un papel preponderante, ¿verdad?, porque hay que saber distribuir esos tiempos entre mi salud mental, entre mi tiempo familiar y cómo ejecutar mis labores de una manera adecuada, no perder la calma. Yo hace un rato les decía que en este tema de teletrabajo y virtualidad tenemos que hacer frente a hasta los ruidos, las interrupciones, ¿verdad?, del ambiente. Hoy no hemos tenido muchas, pero sí en nuestras casas, en nuestros espacios virtuales, tenemos que lidiar también con temas familiar, ¿verdad?, cómo esos roles se vienen a interceptar, ¿verdad?, también, y cómo el profesional actual debe enfrentar estas realidades, ¿verdad? Pues el tema de la pandemia nos tomó a todos por sorpresa y hemos tenido que sacar, por decirlo así, lo mejor de cada uno, ¿verdad?, lo mejor de cada una para poder adaptar nuestra forma y nuestro espacio laboral a involucrar el trabajo a nuestras casas, o sea, cómo el teletrabajo ha venido también a transformar nuestra dinámica familiar, personal y social, ¿verdad? Entonces, bueno, definitivamente un tema muy, muy, muy enriquecedor para nuestro ejercicio profesional y para esas y esos estudiantes que están próximos a elegir una carrera y que deben también tomar en cuenta que la formación que van a recibir en una universidad como la nuestra, con sello UNED, ¿verdad?, va a ser una formación integral porque además tenemos un camino ya adelantado en el tema de la virtualidad, en el tema de la ejecución de procesos, ¿verdad?, a distancia, tenemos también todo un bagaje ya en, pues por supuesto la escuela de administración ya tiene incluso muchas de sus materias en entornos virtuales, ¿verdad? Entonces, esto también viene a complementar esa formación académica, ahora viene a hacer un reto más que hemos tenido que asumir como academia, pero que el estudiante que ingrese y la estudiante que ingrese a carreras de administración puede saber que va a ser formado también en estos procesos virtuales y hasta en esas habilidades, ¿verdad?, ya propiamente que va a poder aplicar en su vida laboral. Entonces, qué enriquecedor de verdad este espacio, no tenemos consultas, pero sí agradecerles muchísimo, ¿verdad?, porque también como orientadora y como profesional que trabaja con estudiantes en formación, puedo evidenciar cómo las carreras de la UNED nos aportan, ¿verdad?, en todas las áreas, ¿verdad? no solo formamos profesionales en administración, en educación, en ciencias sociales, sino que formamos profesionales íntegros, ¿verdad?, profesionales que tienen que enfrentarse a un mercado laboral altamente demandante como es el actual, ¿verdad? y pues como también en esta pandemia hemos tenido que como profesionales en la UNED sacar lo mejor de nosotros para moldarnos a la virtualidad y al teletrabajo. Igual la UNED también ha sido pionera, ¿verdad?, en este tema y pues qué bueno saber que en otras instituciones como el MOB y como incluso el Ministerio de Trabajo también nos han tomado en cuenta para compartir la experiencia, ¿verdad? y ahora don Cristian que nos comparte cómo ha sido este proceso tan detallado en instituciones, ¿verdad?, como el MOB y en otras que él ha ejercido y como también nos hemos tenido no solo los estudiantes, nosotros también como funcionarios que adaptar a estas exigencias actuales, ¿verdad? Entonces, sin más, me parece que si ustedes quieren tal vez agregar si las, alguna, algún requerimiento específico que la persona que desee estudiar alguna carrera como la de Administración en Recursos Humanos ¿verdad?, pueda tener, yo sé que no tiene requisitos especiales de la carrera, no tiene ningún procedimiento previo, pero sí es bueno que tal vez las y los estudiantes conozcan algún, en un minuto, algún requerimiento específico, ¿verdad?, alguna característica importante que ustedes consideren para que estas personas tomen en cuenta a la hora de elegir alguna carrera de Administración. Doña Anita. Claro, claro que sí, claro que sí, hay un requisito importantísimo, disponibilidad, habilidad para adaptarse y además interés. Yo le voy a decir algo que todo costarricense debería tener desde primer grado de escuela en adelante, una segunda lengua. En todas las profesiones, llámese Administración, llámese Medicina, Odontología, lo que sea. Hace muchos años en una investigación que hice para el Hospital Clínica Bíblica, me contaban en el estudio que yo hice, hice un estudio sobre el impacto en las políticas de recursos humanos acerca de la implementación de la acreditación a nivel internacional del Hospital Clínica Bíblica y ellos me decían que para ellos era importante que desde la señora que limpiaba, ¿verdad? Desde el conserje se hablara algo de inglés, ¿por qué? Porque la persona, o sea, porque la persona llega ahí, el usuario o paciente, como quieras llamarlo, llega ahí con una necesidad, llega ahí porque está enfermo, ¿ok? Que alguien le hable un idioma que le sea fin, ¿verdad? Eso es muy importante. Imagínese si es importante en puestos operativos, ¿verdad? Ahora en puestos de gerencia, ¿verdad? Entonces yo creo que cualquier profesional en cualquier área, en cualquier especialidad académica, además de tener una buena disposición para estudiar, para ocupar buenas relaciones humanas y todo, debe ocuparse de leer en inglés y de hablar en inglés. Eso es mínimo, mínimo, por lo menos inglés. A mí me parece que no solo en la carrera, nosotros en todos. Ese es mi aporte y muchísimas gracias por la atención. Excelente, doña Nidia, muchas gracias. Don Cristian, ¿algún otro requerimiento que usted considera importante destacar? Muchísimas gracias porque es vital, coincido con usted de una segunda lengua y el inglés ya prácticamente debiera ser una lengua alternativa, ya no debiera ser ni siquiera verlo tan distante a nosotros, pero bueno, en eso estamos, ¿verdad? Reforzando nuestras generaciones en esa línea de otro idioma. Don Cristian. Sí, yo igual coincido en la misma línea que me dicen ustedes de la importante de manejar una segunda y hoy creo que hasta una tercera lengua, ¿verdad? Ya en un mundo globalizado. Yo, digamos que siempre mi trayectoria como docente, el honor de ser ya, creo que 12 años de ser profesor de la UNED en la parte de siempre de Cáceres de Recursos Humanos, este, creo que definitivamente y los estudiantes y todo, que van a estudiar recursos humanos, ¿verdad? Porque siempre les digo en mis cursos que nosotros nos diferenciamos los de recursos humanos del resto de áreas de administración porque nosotros precisamente vemos a las personas, no nos importa si ganamos las actividades y todo, nos enfocamos en el ser humano y el ser humano todos somos distintos, todos somos, tenemos elementos de valores, de cultura, de personalidades, entonces tenemos que tener una habilidad de sensibilización, de socialización y de entender y relacionarnos con el recurso humano porque todos los que trabajamos en estas áreas y que vamos a estudiar recursos humanos, vamos a trabajar con personas, entonces van a tener que jugar en sus trabajos, van a tener que ser papá, mamá, hijo, consejero matrimonial, porque todos los van a llegar con problemas y entonces las organizaciones tienen que humanizarse, ¿por qué? porque todos en algún momento vamos a pasar por alguna circunstancia que ocupamos que la organización nos brinde la mano y a dónde acuden las personas cuando tienen un problema a recursos humanos, es más, los mismos jefes lo mandan, vayan a recursos humanos allá a ver que les solucionen, entonces las personas que van a estudiar recursos humanos tienen que tener esa capacidad humana de relacionar y de entender y de saber que van a tratar con seres humanos y que cada uno tiene una capacidad de la administración de empresas nos decían que un buen clima organizacional o un buen ambiente lo que va a hacer es propiciar en las personas y los colaboradores mejor calidad de vida y también como viéndolo desde antes una persona realizada con su profesión realizada con su ambiente laboral va a constituirse no sólo en un buen trabajador o en un buen colaborador sino en un buen ser humano porque le va a potenciar todo lo que tiene a lo interno y eso lo va a aportar a su empresa y pues por ende su empresa va a verse aumentada en esa calidad humana en esa calidad de producción y lo decía la compañera no sólo la estrategia como tal ahora lo valioso es ver la integralidad ¿verdad? ¿cómo logramos la producción? sino ¿cómo logramos un buen clima un buen ambiente laboral ¿verdad? para que todos estemos realizados por decirlo de alguna manera entonces muchísimas gracias definitivamente ha sido un espacio muy enriquecedor y pues recordarles a las personas que nos han acompañado y escuchado que esta información también va a quedar este espacio de exposición grabado como un recurso adicional para que pueda ser utilizado por orientadoras orientadores padres madres de familia que quieran conocer más sobre los procesos de la UNED que pueden visitar nuestro sitio web feriavocacional.uned.ac.cr y que también pueden continuar la transmisión por el espacio de OND Facebook de OND UNED o el Facebook de la Universidad Estatal a Distancia así que tienen diferentes recursos tecnológicos redes sociales para acompañarnos en lo que nos resta de esta feria vocacional virtual y en nombre de la UNED de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil darles las gracias a los compañeros de la Escuela de Administración y así también como al espacio de OND por facilitarnos estos espacios tan enriquecedores un gusto de conocerles compañeros y un gusto de facilitarles este espacio que tengan muy buenas tardes muchas gracias igualmente un placer gracias gracias gracias